Dime, Nedim. Estamos en su casa, pero aún no ha vuelto. Quédense ahí afuera, no se muevan. Nedim está planeando algo. Está bien, nos quedaremos aquí. ¿Mi mamá? ¿Ha visto a mi mamá? ¿Sabe si ha venido? No, señor Silla. Lo siento. Está bien. Avísame si viene a verme. Si yo no la veo, pero tú sí sabes que está aquí, no dudes en decirme. Es muy importante que venga. Sí, señor. Le avisaré. Muy bien. Gracias. Con permiso. Mamá vendrá. Ya verás, Silla. Sé paciente. Ya vendrá. Vendrá por ti. Su café, señor Yaman. Que lo disfrute. Ella vendrá. Sé que lo hará. Lo hará. El señor Silla espera a su madre. Así es. Le pidió a los de seguridad que no me dijeran. No me importa, lo protegeré. ¿Sabes qué es esto? Cuando mi hermano tenía siete, había cultivado una semilla de limón. Tenía miedo de que no lo viéramos y la pisáramos. Así que le construí una cerca, con mis propias manos, para que nadie la lastimara. Ahora, mi hermano es como una planta de limón, que está ahí en defenso ante los peligros de la vida. Pero construiré una cerca para proteger a mi hermano. Y de la misma forma que protegí al limón, lo protegeré de ella. Yengar, quiero que pongas una lona en la entrada. Ella volverá, lo sé. Así, cuando lo haga, no podré acercarse a mi hermano. No se lo permitiré. Como usted diga, señor. Espera. Espera. No, me acuerdo. Emma va a vender. ¡Vale! Nota la madre perdón. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.